¿Qué tal? Te saluda Cristina Zúñiga de Frecuencia Deportiva todas las mañanas a las 7 con Javier Olalde y de los Sports Centers. Gracias por ver este videoblog en el que te voy a comentar que los Rangers después de una semana de estar de viaje, bueno pues ya se están reportando a trabajar aquí en el Glove Life Park. De lunes a jueves estarán jugando contra los Reyes, así que ve y compra tus boletos ya para que los apoyes. El fin de semana los Rangers reciben a los Angels a las 7 con 5 en el Glove Life Park y el viernes y sábado también a las 7 con 5. El domingo el juego va a ser a mediodía, así que puedes prepararte una carnita asada mientras escuchas el juego de los Rangers en la 1540M. Después del juego de los Rangers el viernes vas a poder disfrutar del partido de la Liga MX entre Tijuana y Jaguares y el sábado el partido es entre Puebla y Tigres, así que tienes mucho por escuchar aquí en ESPN Deportes 1540M. Y recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde escuchas a Jorge Ramos y su banda y a las 7 de la mañana también de lunes a viernes Frecuencia Deportiva con Javier Olalde. Aquí en ESPN Deportes a las 1540M. Tus deportes, tu pasión.